¡Gracias por ver el video! 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 Que Él nos acoge en su casa y que usted que le ha abierto una ventana para adorarle, para acogerse a Él, sienta su misericordia fluir por todo su cuerpo, por toda su alma, por todo su ser. Un nuevo corazón Señor, un corazón para amarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. Digamos todos, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para amarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. Como el tuyo Señor, como el cristal dulce. Como la piel, un corazón que sea, como el tuyo Señor. Para que pueda morir a mí mismo, para que pueda despejar de mí el hombre viejo, para que pueda ir superando mi mundanidad, para que pueda ir soltándome del mundo y abrazándome más a ti. Porque tengo que reconocerlo, a veces he sido más del mundo y ha pesado más mi barro. Y es lo que no me tiene en paz al final, porque no he dejado que la fuerza del Espíritu fluya en mí con toda su fuerza. Porque le he hecho el contrapeso de mi carne humana, de mi fragilidad humana. Y solo si se fortalece el Espíritu, se vence la carne. Pero estando tan cerca, Señor de ti, no hemos logrado de una vez y para siempre abrazar tu Espíritu y soltar nuestra carne. Por eso queremos pedirte, Señor, a la víspera de la fiesta de Pentecostés, pedir que la gracia de tu Espíritu Santo nos vaya preparando para ese acontecimiento hermoso del fin de semana. Que comience a fluir la gracia de tu Espíritu, que es tu presencia en fuerza viva. Que es la que necesitamos, que es la que nos guía, que es la que nos inspira a hacer y obrar todo el bien. Que es la que nos da el ánimo para hacer cuando pudiéramos quedarnos de brazos cruzados. Pero decidimos hacer, construir, trabajar, mover. Porque nos mueve el Espíritu. Porque sabemos que eso eres tú. Fuerza en movimiento. Y yo sé que si le doy fuerza al Espíritu, mi carne se verá doblegada. Y todo eso que por dentro me mueve al pecado, podré irlo superando todos los días, Señor. Manda tu Espíritu. Manda tu Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que inundó la vida, el corazón y todo el ser de la Virgen María. Tu Santísima Madre. Ese Espíritu Santo que dio vida a tu ser, en el ser de la Virgen, que es lo que queremos y necesitamos en nosotros. Volver a nosotros, volver a nacer, pero con la gracia del Espíritu Santo. Pidamos cada uno, desde nuestro interior, que el Espíritu Santo cobre fuerza y vida en nosotros. Porque lo necesitamos. Ven Espíritu Santo. Llega hasta ahí a esos hogares donde en este momento te están clamando. Llega al corazón de estos hijos tuyos aquí presentes. Llega hasta nuestros hogares, Señor. Donde tanta falta estás haciendo. Ven Espíritu Santo. Siéntalo vivo entre nosotros. En este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. En este lugar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Llega hasta aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Acá mi mente y mi corazón, queda mi vida, de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Dígalo y siéntalo. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Ouvete en mí. Estás aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Ábrale todos los rincones De su ser al Señor Ábrale todos los rincones De su corazón Al Señor Para que pueda entrar A purificar el alma Y todo nuestro ser Hoy me siento Como en las bodas de Caná Ahí donde Jesús Compartía El caminar de los suyos Que le habían invitado A su vida A su casa Como nosotros le hemos invitado Hoy a compartir este momento Y Él nos ha invitado A estar con Él Pero también estaba María En aquella ocasión Jesús muy sereno Y tranquilo Pero la madre Atenta A lo que acontecía Y a lo que estaban viviendo En ese momento María siempre atenta En nuestro camino Y en nuestra vida Cuando tú le crees a ella Cuando tú le invitas a ella A ser parte de tu camino Y de tu vida Ella se hace presente Ella está ahí sin tardar Y ella hace lo suyo Por el bien nuestro Algo habría de faltar En aquella fiesta Algo se venía Y el auxilio de la madre Corre sobre sus hijos Yo te invito En este momento Que si algo te está faltando A ti y en tu vida Si algo sientes Que vas a necesitar O estás necesitando Si algo está faltando En tu casa O algo está pasando En tu casa Cuéntaselo a la Virgen Que estoy seguro Que ella ya lo sabe Pero nada Oye la palabra Oye la palabra Auxilio Te está extendiendo Te está extendiendo Si a alguien le importa Lo que estás pasando Es a la madre A la madre de Dios Y a la madre nuestra Al regalo Que Jesús nos hizo En la cruz Si algo necesitas En este momento Díselo a la Virgen Díselo a María Auxiliadora Que seguro Que seguro se lo dirá Al oído a su hijo Le hablará de ti Le contará Cómo te está viendo Y cómo la estás pasando Y confía Y abrázate a ella Y acógete a su providencia Y deja que la madre Comience a obrar A favor tuyo Habla con la madre Y en su regazo Suelta lo tuyo Suelta tus penas Suelta tu llanto Suelta tus temores Y déjalos ahí En el regazo de la madre Yo quiero que nos vayamos Y terminemos Esta hora santa Confortados Sabiendo que hemos pasado Toda nuestra vida Y todo lo que somos Por el corazón De la madre Y eso nos ha de confortar Benditos seres Tú eres madre Estás aquí Me acompañas Y me cuidas Con amor Tú eres madre Estás aquí Y me ayudas Como tú a decir sí Tú estás cerca Junto a mí Y en silencio Vas orando Ante el Señor Tú eres madre Madre Del amor Vives cerca De los hombres El dolor Tú eres madre Estás aquí Me acompañas Y me cuidas Con amor Tú eres madre Tú eres madre Estás aquí Y me ayudas Como tú a decir sí Tú estás cerca Junto a mí Y en silencio Vas orando Ante el Señor Tú eres madre Del amor Vive cerca De los hombres El dolor Siga hablando Al corazón de María Que ella está Escuchando la oración Y tu oración Está pasando Por la presencia De Cristo vivo Por la presencia De Jesús Sigue hablando Al corazón De María Siga abrazando La vida De la madre Sigue sintiendo La presencia Del Padre Celestial Que está Haciendo Su obra En nosotros En cada uno En cada uno Está trabajando Amando el Señor En este momento Que estamos en presencia Suya En cada uno Amén. 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 Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Le hablaré sin miedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que sólo a Él le interesará Él es más que un padre para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Hagamos ejercicio de intercesión Y pensemos por un momento en nuestros seres queridos Que están necesitando la presencia de Dios en sus vidas A aquellos que más les cuesta acercarse a Dios A aquellos que quizá por una situación Están peleando con Dios Quizá por una situación de muerte Por un milagro que nos se ha dado Pidamos por cada uno de ellos Porque el Señor nos dice No quiero que ninguno de ustedes se pierda Y nosotros que estamos aquí Seamos en este momento Enlace de bendición para nuestra casa Para los que no están aquí Para los que no están contigo en este momento Viviendo esta hora santa Extiende tu mano hacia Jesús Y extiende tu mano hacia ellos Y acércalos Quizá sea lo que les está haciendo falta Para ser felices Para tener paz Para alcanzar la sanidad Para recuperar las fuerzas Hoy queremos Señor y Padre nuestro En tu presencia Y por la intercesión de nuestra Madre Acercar tu bendición A esos corazones Y a esas vidas Aquellos que están en rebeldía Aquellos que no te reconocen Aquellos que te han dado la espalda Aquellos que el mundo se ha ganado Y se han alejado de tu gracia Manifiéstate Señor en cada uno de ellos Yo sé que tú tienes muchas formas De llamarnos Pero no queremos esas formas duras Que a veces nos toca Por tanta dureza Solo un momento fuerte Nos puede devolver a tu presencia Te pedimos Señor Por esos hijos Quizá en rebeldía Por esos hijos Que el mundo se está ganando A través De tantas distracciones Los ponemos en tus manos Ponemos a todos los jóvenes Cuya vida está expuesta diariamente Protégelos Madre Santísima Guárdalos bajo tu manto Aléjalos de la maldad Aléjalos de la maldad del mundo Y de tanto ser humano Que se mueve en maldad Ven Señor Jesús A esos corazones Que más te están necesitando Sin saberlo Cuya alma se está secando Cuya vida ha perdido el sentido Por esos esposos en dificultad Manda Señor Tu fuego de amor A esos hogares A esas familias A esos matrimonios Que necesitan Señor Ser revitalizados Haz lo tuyo Señor Haz lo tuyo En los papás Que han descuidado a los suyos En los papás que perdidos En el trabajo Y en una y mil ocupaciones Han dejado de lado Su responsabilidad Más importante El cuidado De sus hijos Que tanto Lo necesitan Por esos papás Que en este momento Están mal Que están pasando Un momento De enfermedad De prueba De tristeza De soledad Los ponemos En tus manos Señor Jesús Por esos hermanos Que quizás Están en discordia Por esos hermanos Que pelean Una herencia Que no les corresponde Por esos hermanos Que se han dejado Ganar Por la ambición Manifiestate Señor En el seno De las familias Donde verdaderamente Haces tanta falta Tú mi Dios Ahí donde Cuya vida Se ha vuelto Un infierno Ahí donde Solo el cansancio Y al agotamiento Nos recuerda Que estamos vivos Libéranos Señor A todos Del agobio Y del cansancio Del día a día Y que podamos Hoy experimentar La gracia Tuya De venir Hasta tus pies Y soltar Nuestras amarras Soltar Todo lo que Traemos Encima Y con toda Confianza Poder decirte Ya no aguanto Esto Ya no lo aguanto Ya no aguanto Esta prueba Ya no aguanto Esta situación Ya no aguanto Tanta presión Ya no aguanto Tanto dolor Ya no aguanto Tanta soledad Ya no aguanto Esto que me ha tocado Y quiero Descargarme En ti Porque necesito Tu descanso Necesito El descanso Que tú nos ofreces Para salir De esta noche Con nuevas Fuerzas De vida Tú me conoces Señor Ayúdame A soltar Aquello Que no tengo Que cargar Más Ayúdame A entregarte Señor Esa prueba Difícil Que estoy pasando Ayúdame A entregarte Señor Esa enfermedad Que me está Quejando Que me hace Sentir La impotencia De no poder Hacer nada Más Ayúdame A entregarte Ese proyecto De vida Ayúdame A entregarte Con fe Eso que quizá Todavía Estoy esperando Y no he alcanzado Y no he alcanzado Y poder Decirte Señor Todo Queda En tus Manos Todo Queda En tus Manos Dame Lo que tú Quieras Quítame Lo que tú Quieras Haz Lo que tú Quieras Pero que no se Haga mi voluntad Sino la tuya Ayúdame A poner En tus Manos Señor Esos seres Queridos Que ya Partieron A tu Presencia Y que Siguen Haciendo Falta No Permitas Que me Olvide De ellos Pero que Ya no Me duela Su Ausencia Porque Yo sé Que están Conmigo Todos Los Días Como Tú Lo Estás Conmigo Pasamos Por tu Presencia Esos Seres Queridos Que ya Gozan De ti Señor Y si algo Les llegara A faltar Señor De tu Infinita Misericordia Brote El Perdón Pleno Para cada Uno De ellos Si aún Pesa Alguna Culpa Y aún Pecado Te pedimos Que en tu Infinita Misericordia Les concedas La vida Nueva Manifiestate En cada Uno Señor Y déjanos Descargarnos En ti Quiero Quiero Levantar Mis manos Hacia Ti Ya no Tengo Fuerzas Dame Hoy Las Tuyas Es Hora De Que Obres Tú En Mí Quiero Alabarte No No Puedo Quiero Levantar Mis manos Hacia Ti Ya no Tengo Fuerzas Dame Hoy Las Tuyas Es Es Hora De Que Obres Tú En Mí Es Hora De Que Obres Tú En Mí Quema Mi Vida Quema Mi Ser Saca De Mí Lo Que Ya No Te Agrada Hazme De Nuevo Tú Yo Quiero Ser Quema Mi Vida Quema Mi Ser Tú Eres El Divino Alfarero Y Todo Nuevo Lo Puedes Hacer Quema Mi Vida Quema Mi Ser Saca De Mí Lo Que Ya No Te Agrada Hazme De Nuevo Tú Yo Quiero Ser Quema Mi Vida Quema Mi Ser Tú Eres El Divino Alfarero Y Todo Nuevo Tú Lo Puedes Hacer Quema Mi Vida T 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 Y hoy 25 Delante de nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Leche Recordamos y pedimos especialmente por los papás y mamás en espera Que Dios conoce la causa de cada uno Que Dios conoce el clamor del alma de cada uno Los ponemos a tus pies, Dulce Madre Desde aquí, desde tu casa Donde han venido, Dulce Madre, a clamar un milagro para sus vidas No ha sido fácil asumir y aceptar la voluntad divina Pero tú, Madre Santísima Has procurado milagros Y nos has demostrado que sí obras a favor nuestro Te pedimos, Madre Santísima, desde aquí A los pies de Santa Rita de Casia Abogada de los imposibles Que eso que parece imposible Según la voluntad de Dios Se pueda ser una realidad No porque lo merezcamos Sino porque lo necesitamos Santa Rita de Casia Abogada de los imposibles Obra a favor de estos papás y mamás en espera Dulce Señora de la Leche Sigue obrando en la vida De estas parejas Que no se dejen de amar Que no dejen de perseverar Que no dejen de hacer lo suyo Lo que les corresponde Que al final el milagro Está en las manos de Dios Pero desconectarse de la necesidad Y del deseo Para pasar a la fuerza del amor Que es El que hace posible Los milagros Abrázalos, Dulce Madre Acógelos Y sigue luchando con ellos Y sigue acompañando Sus anhelos e ilusiones Los seguimos poniendo en oración Y sabemos Que Dios ha seguido obrando En la vida de todos Pasemos por las manos de Santa Rita Alguna petición especial Que tengamos Para nosotros O para alguien Cuya vida está afectada Por alguna necesidad Por alguna necesidad Por alguna situación concreta Pasa tu vida Y tu salud Por las manos de Santa Rita Abogada de los imposibles Pasa esa persona Que el Señor te pone en tu corazón Por la presencia de Santa Rita Intercesora De las causas imposibles Eso que tanto nos urge Pasémoslo por las manos de Santa Rita Y quizá Su auxilio también Nos acompañe Y nos ayude a alcanzar Eso imposible La sanidad El trabajo Un proyecto Lo que tengas en tu corazón Qué hermosa escena La que nos muestra siempre Santa Rita Contemplando al Crucificado Con su estigma en la frente Que le ocasionaba dolor Y mal olor Al punto de que muchos No querían acercarse a ella Como sucede Cuando las cosas no están bien Cuando te va mal Y parece que todos se alejan A veces quizá Quizá sea El que nosotros Nos alejamos de la gente Pensando que ellos se alejan Pero al final La gran lección de vida es Cuando el mundo se va Y cuando todos te dejan Te queda Jesús Y se pone en tus manos Para que lo veas En el abandono Más triste Habiendo hecho Tanto bien Lo abandonaron Hasta los que habían Comido de él Hasta los que se habían Beneficiado de él Lo habían abandonado Cuando te sientas Solo Recuerda esta imagen De Santa Rita Mostrando a Jesús Y contemplando la cruz Y no se te olvide Que cuando todos te dejan Te queda Dios Cuando más solo Te sientas Te queda Dios Cuando sientas Que nadie Podrá Acuérdate del Todo poderoso Jesucristo Nuestro Señor Y pongamos Bajo la intercesión Amorosa De Santa Rita La vida De tantas Almas La vida De tantas Personas Que en este momento Están compartiendo Esta hora Santa Y ahí donde usted Tiene un imposible Entrégueselo a Dios Por la intercesión De Santa Rita Ahí donde usted Siente su cruz Pesada Entréguesela a Dios Por medio de Santa Rita Y que Él sea su fuerza La mano de Dios Se mueve a favor nuestro A favor suyo Créale Créale al Señor Crea en los milagros Que ha hecho A lo largo de los siglos Y crea que ese milagro Que está esperando Viene en camino Pero no pierda la fe No pierda la paz No pierda la tranquilidad Siga trabajando Siga ofreciéndose a Dios A través de su servicio Siga haciendo cada cosa Que le toca Como Él se lo merece Que Dios está moviéndose A favor nuestro Y esta noche Está llegando A todos esos hogares Donde hay necesidad Suya Hoy está llegando A nuestros corazones Hoy nos está llenando De su paz Y de su serenidad Hoy está haciendo Lo suyo Por nosotros Suéltese en sus manos Y dele gracias Suéltese en sus manos Y confía en Dios Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Sin pensar No me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano Hay una mano Que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió En dos Es la misma Que hoy me acompaña Es la mano De Dios Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Sin pensar Sin pensar No me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Hay una mano Hay una mano Que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió En dos Es la misma Que hoy me acompaña Es la mano De Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí Me mueve Para orar Con poder La que me alcanza Y nunca falta Se mueve La que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí Me mueve Para orar Con poder La que me alcanza Y nunca falta Se mueve La mano De Dios El corazón agradecido Agrada a Dios Porque el que agradece Sabe que ha recibido O que pronto recibirá Dejemos nuestro corazón Dejemos nuestro corazón Esta noche Llenos de gratitud Tanto que agradecer No piense No piense Solo en lo que le hace falta No piense Porque la paz